para disfrutar en casa de un sabroso pan blanco crocante bien horneado requerimos de un buen horno que tenga buen control de temperaturas tal vez se requieran 180 grados centígrados unos 20 25 minutos similar en cromatografía de gas requerimos un horno que tenga un control de temperaturas excelente el horno en cromatografía de gases es el apoyo térmico para un análisis eficiente recordemos que la muestra ya viene vaporizada desde el inyector a través del gas de acarreo pasa a la columna antes de los 60 se utilizaba un horno que operaba de manera isotérmica ciertos minutos requeridos para el análisis a una cierta temperatura eso se le llama operación isotérmica todavía hay aplicaciones que requieren este tipo de operación isotérmico en la actualidad lo más utilizado son los hornos de temperatura programable que también pueden operar a temperaturas isotérmicas y estos hornos pueden mantener una cierta temperatura al inicio después a una cierta velocidad llegar a otra temperatura y ahí permanecer cierto tiempo y así cuantas veces sea necesario para tener una buena separación de mis componentes en el ejemplo que estamos analizando que es la separación de ácidos grasos se requiere iniciar a una temperatura de 100 grados centígrados ahí está 13 minutos de tiempo después a una velocidad de 10 grados centígrados por minuto llegar a 180 grados permanecerá y 6 minutos y después inicia un control muy preciso un grado centígrado por minuto hasta llegar a 200 grados centígrados y ahí permanecer 20 minutos y por último 4 grados centígrados por minuto hasta llegar a 230 y ahí permanecer 7 minutos probablemente es un tiempo de análisis largo sí pero una perfecta separación de ácidos grasos desde los ligeros hasta el DHA hasta aquí el tema del horno de cromatografía de gases y y y y y